Para Porfirio Medina, gobernador regional encargado, es Gregorio Santos, quien debe tomar la decisión para asumir su cargo. Si aún no lo ha hecho, es porque su estado de salud se ha venido deteriorando con el paso de los días. Todavía va a requerir, y no solamente de su punto de vista, sino de los especialistas, los médicos, que van a necesitar unos días para su recuperación total, porque la dificultad que tiene es lento en el tema de su recuperación. Ahora, esa es una decisión muy propia, prácticamente, del presidente. Una vez recuperado, podría acercarse ante el Jurado Nacional de Elecciones para reclamar su credencial, que lo acredita como autoridad. Hace algunos días, Leider Calva, hermano de Santos Guerrero, difundió unos videos en el cual se aprecia a funcionarios del jurado buscando su domicilio en el distrito de Chirinos, en la provincia de San Ignacio. El problema de Gregorio, de su salud, no ha sido informado de manera formal al jurado, y probablemente ellos no conozcan de estos temas de manera formal. Entonces, como el jurado no ha sido informado de eso, es lógico que piensa que está en condiciones físicas óptimas y está haciendo este llamado. En todo caso, sería un tema de que también se le haga conocer a este organismo del Estado, de que el Estado de Salud no es bueno. El electo gobernador regional ha estado asistiendo a una serie de terapias debido a la parálisis facial que padece. Sin embargo, Medina Vázquez dejó entrever que viajará a la provincia de Jaén. Nosotros seguiremos trabajando hasta que se nos informe si nuestro compañero decida asumir su cargo, concluyó. Medina Vázquez. Medina Vázquez. Medina Vázquez. Medina Vázquez. Medina Vázquez. Medina Vázquez. Medina Vázquez.